Boliviana de Aviación responde señalando que sí se le habría brindado el auxilio correspondiente al profesor Fernando Jaldín. Ahora se están haciendo las gestiones correspondientes para hacer el traslado del cuerpo hasta la capital pandina. Ayer hemos tenido esa lamentable noticia, pero se han cumplido con los protocolos de seguridad, llegando al aeropuerto alternativo, que sería el más cercano, que en este caso era el aeropuerto de Trinidad, donde se nos indica también que se ha cumplido con los protocolos de seguridad y se ha tratado de realizar la colaboración, pero lamentablemente hubo un deceso del pasajero de 70 años. Sin embargo, como ustedes han visto, nosotros vamos a hacer todas las gestiones necesarias como para que el cuerpo ha decidido venir a la ciudad de Covija. Entonces Boliviana de Aviación va a brindar todo lo que esté a la disposición y toda la colaboración necesaria para que el pasajero pueda llegar hasta la ciudad de Covija. ¿Hoy mismo? Sí, vamos a ver las gestiones, dependiendo también, vamos a sacarla en el primer vuelo de Trinidad-Cochabamba, seguramente Cochabamba-Covija. Eso vamos a coordinar con el familiar en este momento para que podamos hacerlo más pronto.